Miren, el kibbutz es un tipo de comuna muy particular de Israel, es una forma de colectividad agrícola que fue fundamental en los orígenes del Estado de Israel y cuya vida estaba fundamentada por los principios socialistas. El sionismo, en buena medida, estaba impregnado de socialismo. No es cuestión ahora de ponernos a repasar las ideas de Thor Hells y de los que proyectaron el Estado judío, ni de hacer aquí una clase. Es solo aportar un poco de contexto. La cuestión es que el kibbutz ha ido evolucionando y se ha tecnificado y ha ido abriendo esos turistas como todo, pero de siempre ha conformado una suerte de tejido laborista, de gente progresista, incluso con una importante implicación pacifista. Todo este rollo viene solo para darle contexto a un testimonio, que es el del general Itay Berub, que entraba en el kibbutz de Kefar Aza, cercano a la franja, y que relataba lo que allí ha encontrado. No puedes ver por ti mismo, familias, madres, padres, niños, jóvenes, familias, asesinadas en las camas, en la habitación de seguridad, en el comedor, en sus jardines, y los terroristas llegaron y los asesinaron, dispararon contra ellos, los cogieron y los mataron, cortaron su cabeza. Esto es un ataque terrorista. Hablamos de niños asesinados con sus padres, a sangre fría, desarmados todos. El kazar Aza no es el único kibbutz que ha sido masacrado por Hamas. Los militares están entrando allí en estas colectividades, como en su día entraron otros a liberar los campos, con la misma conciencia aterrada de lo que van a encontrar. No ha habido nuevas infiltraciones de terroristas en las fronteras de Israel en estas 24 horas. Ha contado 1.500 cuerpos recuperados de milicianos terroristas de Hamas que fueron abatidos dentro de su territorio, abatidos en los combates que comenzaron el sábado. Israel sigue contando cadáveres mientras intensifica los ataques sobre la franja. Hay que destacar que los combates con los militares de Israel en realidad no los buscaban. Los milicianos terroristas de Hamas lo que buscaban eran víctimas civiles. Lo inevitable era tener que matar a militares para seguir matando a víctimas civiles. El ejército ha intensificado sus bombardeos sobre la franja de Gaza y ha reportado la muerte de dos importantes cargos de la milicia terrorista. Jawad Abu Shamala, que es responsable, era, de economía en Gaza, y Zakaria Abu Mahamar, miembro de la oficina política de Hamas. Del otro lado de la valla fronteriza, Ahmad al-Mashini describe la destrucción del barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, tras el fuego de artillería de Israel. Nuestro barrio, la zona de Al-Rimal, es tranquila, pero cuando llegué aquí no pude reconocerla. Estaba completamente destruida, ha cambiado por completo. No es justo, esto es terrorismo, no hay humanidad, las familias aquí viven en paz y no tienen relación con nada. Lo que ha pasado aquí es una venganza, un crimen. Por el momento la posibilidad de una invasión terrestre en la franja de Gaza es solo una especulación, que ha cobrado fuerza en estas horas recientes y casi parece lo inevitable. Quizás están tratando de demorarlo, porque pesa sobre el gobierno de Israel la coacción de los rehenes. Hay decenas de personas secuestradas en las guardias de Hamas y ha amenazado además las brigadas de Al-Khazam, que es el brazo armado de Hamas, con ejecutarlas uno a uno, asesinarlos uno a uno y además mostrar las imágenes en vídeo para conmocionar a la opinión pública israelí. Los cohetes de Hamas han vuelto a caer sobre Ascalón, que es una ciudad portuaria próxima a Gaza y es un blanco habitual de la milicia terrorista. Ya lo escuchan, se estaba empleando la cúpula de hierro con mucha intensidad. En estas horas suelen caer cohetes, muchos de ellos de fabricación casera, otros con una tecnología que indica que quizás están recibiendo un apoyo exterior. Estos de Hamas, no con la intensidad de estas horas recientes. También hay ataques y cohetes que caen en la frontera norte, la del Líbano. Los cientos de rehenes que permanecen secuestrados sigue siendo la principal coacción de Hamas sobre el gobierno israelí. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. A esta hora estaba prevista una acción colectiva en Israel. Los israelíes están convocados a cantar el himno junto a sus familias para conjurar el terror. Jerusalén, Jana Beris, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, en principio pasó ese acto, pero ante todo, yo había comentado antes que dependía de cuánto había circulado en las redes. No salía al balcón de mi casa. Había en algunos balcones gente un poco expectante, a ver si en otros también había. No fue algo masivo, al menos donde yo lo veo en mi ciudad, pero creo que incluyó no solo el tema de cuánto habrá circulado el mensaje que se llamaba invitando a la gente, sino también el hecho que se decía que justo a esa hora iba a haber disparos de cohetes desde Gaza. Eso puede aprentar, aunque uno oye el Adán, me puede decir si entra o no, pero hay gente a la que puede darle miedo, ¿verdad?, de arriesgarse. No fue algo masivo, pero la sola iniciativa creo yo tiene un significado positivo. De hecho, Jana, ahora escuchábamos la cúpula de hierro empleándose a fondo en Escalón para repeler la lluvia de cohetes desde Gaza. Además, entiendo que la opinión pública de Rely está verdaderamente conmocionada con los hallazgos terribles en los kibbutz. Ahora están entrando los militares y están encontrando escenas verdaderamente atroces, ¿no? Sí, sí, sin duda entraron para sacar los cuerpos de los civiles asesinados en sus casas. Creo que en nuestro contacto anterior hablé de 112 o 120. Ahora otra fuente dijo en Kibbutz Berí que 102 cuerpos hallados, no importan los detalles, primero que los números pueden cambiar, pero sin duda son escenas atroces. Entonces, aparte de sacar esos cuerpos y la forma en que los hallaron bebés decapitados en sus camas, hay un testimonio así, horroroso absolutamente, cómo se ensañaron con los cuerpos, cómo asesinaron. También el aspecto general de esas zonas, que son comunidades, te diré, cuando no se vive una situación de guerra en una zona pastoral que parece paradisíaca, comunidades fuertes que realmente se dedican mucho al desarrollo de la zona y que ahora la ven convertida en un infierno, calles y calles dentro de cada kibbutz repletos de coches, de automóviles incinerados por los terroristas que le prendieron fuego a todo. Yo no sé cómo la gente va a poder volver allí a vivir, aquellos que decidan que no se van, pero es muy difícil después de una situación así. Realmente se precisa un temple, no de este mundo, creo yo. Qué bien descrito. Imagínense ustedes un cuartel militar, bien, pues lo contrario, ¿no? Es lo que es un kibbutz. Claro. En Gaza, Hanna, se ha intensificado el bombardeo. Lo que no hay es planes declarados, ¿no?, de una invasión terrestre. Así es. No, y te diré, lo hemos estado diciendo estos días, ¿verdad?, a nuestros oyentes, que si bien sin duda la opción de incursión terrestre está sobre la mesa, de entrada se dijo que ninguna opción se descarta de antemano, Israel no se va a apresurar. Hace un rato lo dijo, si bien no una fuente oficial del ejército, pero sí un brigadier general, perdón, un general en la reserva, que por edad ya hace mucho que no tiene que ir, pero cuando se enteró de estas cosas fue, se puso el uniforme, fue a la frontera y se enfrentó a terroristas, un hombre grande ya, ¿no?, que es además un gran estratega y él fue comandante, yo lo conozco personalmente, general retirado Israel Tiff, fue comandante de la división de la zona aledaña a Gaza, y él dijo, Israel no va a hacer nada en esta guerra que le resulte innecesario, no va a ser una aventura que no sea imprescindible, menos que menos cuando se trata de algo que se sabe tiene un potencial tan peligroso, o sea, la opción sigue latente, sí allí, el hecho es que se ha movilizado gran cantidad de tropas, ya casi 350.000 soldados, creo yo, me refiero, no sé el número exacto, pero por lo menos 340.000 se decía hoy, partes ya están en la frontera, está claro que eso es también para estar prontos para la decisión eventual de entrar y también para enviar un mensaje disuasivo, ¿verdad? A veces la presencia de las tropas es importante no solo porque realmente las van a usar, sino por lo que... ¿Disuasivo quién? ¿Disuasivo no solo antes jamás, disuasivo hacia el norte, porque Hezbollah e Irán miran, o sea, gran parte de lo que haga ahora Israel, lo dicen abiertamente autoridades israelíes, debe ser visto como el mensaje que deben entender en Hamas. Hace un rato decía el corresponsal de Asuntos Militares del Canal 12 de la televisión israelí, comentaba un argumento con versión muy interesante, si Hezbollah pensaba ahora o no sumarse a la ofensiva de Hamas, no hay certeza, aunque el plan iraní siempre fue de un ataque a Israel por varios frentes, pero no sabemos si concretamente pensaba ahora hacerlo. Lo seguro es que Hezbollah ya tiene que tomar en cuenta que el efecto de sorpresa se le acabó, porque tiene numerosas tropas israelíes estacionadas frente a sus narices. Muchas gracias, Hanna. Continuaremos conectando con Jerusalén, sobre todo si hay alguna noticia que tener que comunicarles de lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel y en Gaza, en los territorios palestinos. Se refería Hanna Berisa a Irán y al frente diplomático. Algo ha ocurrido, desde luego, en el frente diplomático, y es una declaración del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, que conviene escuchar con atención. Por supuesto, defendemos Palestina, defendemos la lucha, besamos las manos de esos inteligentes y valientes jóvenes palestinos que planearon el ataque al régimen sionista. Estamos orgullosos de ellos. Y es verdad que es difícil abstraerse del repugnante lenguaje de la teocracia, pero lo que esta declaración significa, lo que quiere transmitir al exterior, no al interior, sino al exterior, es que Irán no quiere que le vinculen con la oleada terrorista de Hamas. Dice, sí, besamos las manos de los que planificaron. No hay evidencias, pero sí hay indicios y hay sospechas, y además hay una racionalidad que indica que tuvieron la ayuda de una nación como Irán. Ahora bien, Irán no quiere una confrontación directa con Israel, y probablemente esté tratando además de aludir las sanciones de la comunidad internacional. Y que hace tanto un estudio comparado de otras amnistías en otros países como un diseño del itinerario que esa propuesta podría seguir para que sea una propuesta que tenga el mejor y el más armónico encaje constitucional, que además ayuda para resolver este debate y para decir, miren, es perfectamente constitucional, se puede realizar, es una cuestión de voluntad política, y parece ser que tenemos una mayoría en el Congreso de los Diputados que está dispuesto a avanzar con una solución que es justa, que es práctica y que puede permitir que haya un marco mejor de entendimiento entre los pueblos en España. Pero es un dictamen jurídico. Los pueblos de España. Miren, este cantinfleo de Íñigo Arrejón en Radio Nacional es muy significativo. Cantinfleo, esto lo ha admitido hace tiempo en la RAE, creo. Que es esa forma de llenar el aire de fonemas sin decir nada, ¿no? A la manera de cantinflas. Mario Moreno. Lo que era el gran dictamen, que zanjaría el debate sobre la constitucionalidad de amnistía, en lo que ha quedado. Bueno, nos decían que lo habían firmado 20 juristas, y yo tengo aquí el dictamen, y solo leo a cinco, tres catedráticos de derecho penal y dos procesores de derecho penal. Así que, bueno, luego si ustedes ven el acto, lo deslucido que ha quedado, podemos concluir que sumar se desmarca de la propuesta de sumar para la amnistía. Y ya me hago cargo de lo difícil que es entender la política en España, pero esto tiene una explicación, porque quizás sumar se precipitó. Se precipitó al presentar una amnistía tan ambiciosa que se remontaba a 2013. Para extinguir también los delitos de Artumás y los convocantes del 9N. Claro, los del PSOE se desmarcaron de inmediato. Y, hombre, es que estos de sumar pecan de amateur. Hay catedráticos que sirven para hacer propaganda, pero si quieres hacer pasar por constitucional una amnistía en un Estado de Derecho, hace falta afinar mucho con la ingeniería jurídica para poder colarla como es debido. Y de eso se encargan los profesionales. O sea, el PSOE. Y a eso es a lo que está el PSOE. De manera que le han dicho a Yolanda Díaz que relax, no nos vaya a arruinar la estrategia. Y parece que ya ha acatado. No va a presentarlo, no lo ha presentado Yolanda Díaz y ahora dicen que es solo un dictamen jurídico. No es la propuesta de sumar. Así que sumar se desmarca, es la propuesta de sumar. Ahora que, desde luego, el dictamen tiene frases... Bueno, es espectacular, ¿eh? Ya les digo, tengo aquí, son treinta y tantas páginas. Dice... Esta ley de amnistía que ahora se propone servirá sin duda para establecer las bases para la solución del conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español, que resultó agravado por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales. Que si esto no es una impugnación de los tribunales que sentenciaron el Pursés... Bueno, en realidad es lo que es la amnistía, con lo cual se agradece la sinceridad. El problema es que sumar quizás ha pecado de exceso de sinceridad y esto hay que disfrazarlo de otra manera. Y por eso se le está tratando de quitar hierro, como sea, a este dictamen que es inequívoco en sus términos, ¿eh? Lo presentaba el negociador, Jaume Asens. Pero aquest dictamen no es un texto acabat, totalment. Té vocación d'obertura. Está obert a rebre aportaciones. L'hem utilitzat en las negociaciones como elemento de trabajo y, por tanto, ahora mismo, como decía, no es un punto final de nada. Era una aclaración que creía importante porque ha habido mucha rumorología sobre este dictamen.